LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit Este final de año, señoras y señores, trae un ingrediente político bastante interesante Desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumió el poder en aquella poderosa nación son muy pocas las órdenes, las resoluciones oficiales que de manera personal como presidente este ha firmado Una orden directa del presidente de los Estados Unidos, una resolución es algo muy raro Normalmente, Estados Unidos es una unión, es una nación donde los poderes del Estado se manejan de una forma bastante organizada bastante independiente y a cada cual de esos organismos le toca lo que le toca y son quienes toman decisiones Con ello quiero hacer notar, con ello quiero hacer ver, que cuando es una orden directa, una resolución ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, ello marca un interés absolutamente directo de Estados Unidos, de su gobierno como línea de trabajo, como línea política Se sabe ya, desde la semana anterior, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó de manera personal, de manera ejecutiva, una orden estableciendo que Estados Unidos como nación, como país, de manera oficial, no acepta en su territorio ni con ningún tipo de vínculo con empresas de manera oficial o de manera personal con el empresario, muy entre comillas, dominicano Ángel Rondón señalado en la República Dominicana, enfrentando justamente en estos momentos un proceso un delicado, aunque burlesco, proceso legal por el caso de las coimas o de los sobornos de 92 millones de dólares que la empresa mafiosa brasileña Odebrecht admitió como prueba de delito tal dinero No es algo que se está tratando de comprobar Bajo un acuerdo firmado con el Estado Dominicano por medio de la Procuraduría General de la República que en estos instantes encabeza Jean Alain Rodríguez Odebrecht se declaró culpable absolutamente culpable y admitió en un papel oficial en un acuerdo oficial haber pagado y a quienes pagó la suma de 92 millones de dólares para de manera corrupta y mafiosa negociar con el Estado Dominicano dentro de una serie de gobiernos que se han sucedido desde su llegada al país Entonces no estamos enfrentando un supuesto Estamos hablando de que parte de las negociaciones de Odebrecht fueron sobre la base de que ellos admitieron su culpabilidad pero el caso va a que Estados Unidos ha roto relaciones directas con este señor Ángel Rondón ¿Qué podría ello significar? Esto podría tener mucho más alcance por tradición por la forma de actuar de los gobiernos de los Estados Unidos por los esquemas de ese Estado Estados Unidos jamás inicia un juego que no vaya a terminar y esto podría causar pánico en todo lo relacionado con el gobierno de Danilo Medina porque precisamente es Danilo Medina quien no ha querido quien ha hecho y deshecho por encima de quien sea su soberana voluntad para seguir negociando en Punta Catalina con una empresa autodeclarada bajo juramento en juzgados de Brasil y en juzgados de Estados Unidos ser una empresa mafiosa Entonces ¿Qué podría pasar? Podría en un futuro que no sabemos cuándo ser pedido en extradición a los Estados Unidos Ángel Rondón Ténganlo presente los Estados Unidos no se juegan con quienes los engañan o quienes atentan contra sus intereses se recuerda que el año este mismo año creo que en abril el Estado Dominicano el presidente Danilo Medina como gobernante negoció con una empresa cabildera de los Estados Unidos y se asignó a nada más y nada menos que el terrorista internacional Otto Reich oiga bien el terrorista internacional Otto Reich para que represente a la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos como si no pagásemos una suma millonaria a José Tomás Pérez como embajador en Washington muchas personas incluso aquellos que son acusados por el caso Odebrecht eventualmente ante una eventual y posible extradición de Ángel Rondón podrían ser pedidos en extradición como testigos no me lo creen vamos a darle tiempo al tiempo porque también Robin Bernstein amiga de Donald Trump ha sido la propuesta como posible embajadora para República Dominicana lo cual sería catastrófico para quienes se han comido las finanzas del Estado Dominicano lo dejamos ahí que Dios se les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima